Bueno, Juan Pablo Romero Sibane, ya se ha firmado convenio con algunos supermercados locales para lo que son los precios cuidados. Bueno, esto en realidad dentro del marco de una política de administración de precios que lleva adelante el gobierno nacional y por delegación de autonomía de las provincias, la provincia de Entre Ríos, particularmente acá en Concepción del Uruguay, dentro del marco de los precios cuidados que ya se viene aplicando en una cadena nacional acá en la ciudad. También se ha logrado llegar a un acuerdo con los supermercadistas locales donde a partir del miércoles 19 se va a poner una canasta básica de 60 productos a disposición del público y de los consumidores. En esta canasta va a haber de todo tipo de productos, pero principalmente los de primera necesidad y lo que se busca con esto es fijar valores de referencia. Yo lo que siempre digo es que acá no se está publicitando algún producto en particular, sino que lo que se hace es que se fija valores de referencia para que se sepa cuál es el valor de tal producto, después cada cual puede pagar lo que quiera, pero de esta manera lo que hacemos es fijar cuestiones puntuales respecto del producto de necesidad de los consumidores. Sí hay que tener en cuenta que los valores que se fijan de referencia no son sobre los productos más baratos, sino sobre los productos de primera o segunda marca, para de esta manera poder también contener todos los de menor calidad. En realidad esto va a estar a disposición en tres cadenas de supermercados, en realidad en el supermercado San Justo, en Balvinas 1900, en la cadena Gran Rex y en la cadena de supermercados Ricio, donde a la entrada del supermercado va a haber un listado con los aproximadamente 60 productos del acuerdo y obviamente van a estar los productos también indicados en góndola, con la indicación respectiva para que el consumidor los pueda identificar fácilmente. También hay que destacar que se ha dejado la puerta abierta para poder en algún momento incluir más productos dentro de este listado. Bien, digamos los supermercadistas en este caso han estado conformes con el convenio para hacer estos productos. Sí, la verdad que lo que hay que recalcar es que esto es un acuerdo voluntario por parte de los supermercadistas, que nosotros les acercamos la inquietud y obviamente ellos nos hicieron, se hicieron eco de esta inquietud y ya agradecerles por también participar de este programa, que lo que hace es cuidar el bolsillo en mayor o menor de medida, el bolsillo en este caso en particular de las dos secciones del Uruguay. Bueno, ¿han, o mejor que van a estar trabajando, digamos, controlando los precios integrantes de juventudes políticas, como ya lo han estado haciendo en un supermercado que ya también ya venía con los precios cuidados? Bueno, eso es algo que no depende de mí, la verdad que es una cuestión de cada agrupación política. Nosotros lo que sí tenemos es colaborar con la provincia que como autoridad de aplicación, como te dije al principio, es la que tiene la facultad de sanción y de verificación de cumplimiento de este tipo de acuerdos y desde el municipio lo que hacemos es colaborar en todo lo que respecta a lo que nos solicitan de la provincia, con inspectores o con alguna cuestión en particular que se nos pida. Así que, bueno, agradecer al Intendente y a todos los sectores de la municipalidad que también colaboran en este tipo de emprendimiento. También hay que aclarar que se les ha dado herramientas al supermercadista para poder evitar algún tipo de falta dentro de los productos que están dentro del acuerdo de precios. Es decir, hay un sistema de lo que se llama alertas tempranas, que es que cuando el supermercadista detecta que puede llegar en un determinado plazo a ver algún faltante, poder notificar a la autoridad de aplicación y de esta manera poder encarar la investigación para ver por qué es que existe este faltante y responsabilidad de quién es. Así que creemos que esto va a ser bien recibido por los vecinos de Concepción del Uruguay y esperemos que también se puedan incluir en un futuro no muy lejano más productos dentro de este acuerdo de precios entrerrianos. Bien, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre.